María Dundas, Moviendo el piso. Me encantan los títulos, son maravillosos. En 1785 nació esta mujer inglesa llamada María Dundas, hija de un capitán de navío que luchaba en la escuadra de Lord Nelson. María fue naturalista, viajera y una prolífica escritora e ilustradora. Publicó libros de viajes por la India, Italia, Chile y Brasil y escribió incluso literatura infantil. Conoció y relata los encuentros en sus libros a personalidades de la guerra de la independencia americana. Por ejemplo, Bernardo O'Higgins, José de San Martín y Lord Tomás Cochrane, así como el rey Juan VI de Portugal y el emperador Pedro I de Brasil, pues sería institutriz de hecho de la hija de este último, María II de Portugal. Siempre cerca del mar de niña, de hecho vivió en Liverpool y en la isla de Man, para luego mudarse hasta Escocia. Luego, de hecho, su padre fue destinado a la India, viaje del que María escribió dos libros. Y en ese viaje conoció, y posteriormente se acaso, con Thomas Graham, por lo que en gran parte de su obra figura como María Graham, por si la encontráis de una manera u otra, como él viajaron, con él, perdón, viajaron hasta Italia y luego a Brasil y Chile, pero Graham falleció a bordo en el último viaje. Así que María decide residir en Valparaíso, estudiando la naturaleza y reseñando en un nuevo libro los vaivenes de la historia local. Aquí tenéis la pintura de María Dutanz, realizada por su marido, Sir August Calgord. Porque en 1822, ya os he hecho el spoiler, es testigo de un fuerte sismo, ¿vale?, que blasmó el Journal of a Residence in Chile, además de una detallada carta a uno de los fundadores de la sociedad geológica, quien la convirtió en un pequeño artículo para publicar en Transactions of the Geological Society of London en el año 1823. Dado que era la primera reseña detallada de un terremoto descrita por una persona entendida de la geología, o sea, no era cualquiera que te dice, ah, pues yo sentí un temblor. No, esta mujer estaba muy formada, entonces hizo una redacción pues muy científica y muy detallada de qué estaba pasando en cada proceso, etc. An account of some effects of the late earthquakes in Chile, se leyó ante la sociedad del 5 de marzo de 1824, que es este artículo que hemos comentado. Una de las observaciones de María describía la elevación de tierras y el testimonio citado por Charles Lyell en The Principles of Geology. Esto fue lo que apoyó la idea de que las montañas se formaban gradualmente por sucesivas erupciones y terremotos. Así que, realmente, si no hubiese hecho esta mujer maravillosa, espléndida, María Dundas, la descripción que hizo, probablemente, aunque Charles Lyell dijera lo que dijera, no hubiese sido suficiente, ¿vale? Aquí tenemos una escena del terremoto de Valparaíso de la miniserie sobre la vida de María Graham, diario de mi residencia en Chile, de la productora Suricato, dirigida por Valeria Sarmiento e interpretada y guiada por Miriam Herr. Luego de un altercado con San Martín, Cochrane decide irse a Brasil y María aprovecha para viajar y trabajar como institutriz de la princesa. ¿Vale? La que hemos dicho que era de Portugal y bla, bla, bla. Pintura realizada por María Dundas en Laranjeras, en Brasil, aquí reflejando un poquito todo su ecosistema, como veis aquí las montañas, las plantas, bueno, el caminito, ¿no? Aquí, donde está este señor, con su perrete, sus cosas, muy mono. Al volver, de hecho, a Inglaterra, escribe por encargo sobre el descubrimiento de Hawái y vive en un barrio de artistas casándose pronto con August Calcott, el que os he enseñado antes que había hecho su retrato, y en 1831 quedó parcialmente inmovilizada y no volvió a viajar. Unos años después, un importante científico quiso refutar la teoría de la formación de montañas, pero atacando públicamente las observaciones de María. Entonces, claro, su marido Calcott y su hermano retaron a duelo al científico, pero ella los recriminó. Ustedes dos, tranquilos. Soy bastante capaz de luchar mis propias batallas y tengo la intención de hacerlo. Su respuesta fue aplastante y luego apoyada, de hecho, por Charles Darwin a partir de sus observaciones en Chile en 1835. Su último libro fue A Scripture Urban, donde describe, en el año 1842, e ilustra, de hecho, las plantas y árboles nombrados en la propia Biblia. Así que ahí es nada. Yo creo que era una mujer bastante capaz, nuestra amiga. O sea, que chapó por ella. Yo creo que no hay frase más feminista que la que acabo de leer que dijo ella, ¿vale? O sea, imposible.